Mmm, un baúl. Hop, hip. Nadie ve nada. No estoy robando monedas de la profesora. Pipiri, pipipiri, pipipiri. Me voy rarito. Tengo que ir con el profesor Ronen. ¿Qué estás haciendo? Estoy yendo con el profesor Ronen. ¿Quién dijo eso? ¿Fuiste tú? Hola. Hola, profesor Ronen. Aquí estoy. ¿Me enseñará un nuevo hechizo, profesor? Vaya que sí. Y tengo uno maravilloso para eso. El encantamiento de reparación. Reparo. Arregla todo de inmediato. Hace que un objeto roto quede como nuevo en un parpadeo. Excelente, profesor. Con más frecuencia de lo que uno se imaginaría. Ese hechizo debe ser el que usa para arreglarle los arreglos para... Revíselos y luego repórtese conmigo. Estará lanzando reparo en un abrir y cerrar de ojos. De acuerdo, profesor. ¿Cuál es el objetivo de las tareas? Me gustó su pregunta. ¿Por qué debo completar primero las tareas para aprender reparos? Ninguna clase o lección se puede comparar con la experiencia de primera mano. Y estas tareas se la proveerán. Esa experiencia es invaluable para dominar cualquier magia nueva. Hace tiempo. ¿Por qué tengo que hacer más tareas? Bueno, que son en Hogwarts. Sí, sí. Cualquier tarea en Hogwarts. Comenzaré con las tareas de inmediato, profesor. Vale la pena. Comenzaré con las tareas de inmediato, profesor. Consigue la página voladora acerca de la estatua rota. Me pregunto dónde está la página voladora. Me pregunto dónde está la página voladora. La estatua tiene un briso blanco alrededor. Supongo que algo tiene que ver para conseguir la página voladora. ¿Quizás se usó rebelio? Rebelio. La página voladora. Ahí está la página voladora. ¿Por qué no puedo conseguir la página voladora? ¿Demonios? No, la página voladora. Se acaba de irse. Se fue. ¡Y, página voladora! Consigue la página voladora acerca de la estatua rota. ¿Ok? ¿Buscaré la página voladora acerca de la estatua rota? ¿Y cuál es? Ah, la estatua rota. Aquí hay una estatua rota. Esto tiene más sentido. Rebelio. Axio, para. Yo uso Axio aquí para encontrar cosas. ¡Aquio! ¡Aquio! ¿Aquio? No. ¡Lumos! ¿Lumos? No. ¿Página rota? Para. ¿Consigue la página voladora? ¡Ay, ay! ¡Ay, la encontré, la encontré, la encontré! ¡Sí, sí, sí, sí! ¡No, no, no! ¡Aquio! ¡Entendí! ¡Ja, ja, excelente! ¡Ja, ja, ja! Tuviste, ¿no? Fue espectacular lo que acabo de hacer. Profesor, deje de jugar a los pajaritos. ...eliminares no le hayan causado demasiados... ...complete las tareas, profesor. ...complete las tareas, profesor. ...caramente sabe usar los encantamientos básicos. Sí, claramente sabe usar los encantamientos básicos, profesor. Probemos con el viejo encantamiento de reparación, ¿sí? Recuerde poner intención en su pronunciación y movimientos. Intención en su pronunciación y movimientos. Quiero ver cierto vigor. Ahora, prepare su varita. Preparo mi varita. Recuerde, su varita es el conducto de su magia. Ah, mira, este cambió. Ahora tengo que apretar la F en vez de siempre la barra espaciadora. F. Barra. Lo conseguí, profesor. El encantamiento de reparación, reparo, se puede utilizar para arreglar los artículos rotos y elementos de nuestro entorno. Eso es. Muy bien. Si quiere practicar la forma de reparar algo, intente con la estatua rota que está en ese rincón, junto al agua. Al parecer es símbolo del desamor. Quizás algún amante despechado así lo interpretó y arremetió contra ella. Ok. ¿Tú? ¿Fuiste tú? ¿Tú estás pasando con una mala etapa? Cuéntame, cuenta. Soy todo oídos. ¿Hola? No, te dejo solo. Ok, de acuerdo. Eh, me... ¡Reparo! Bien hecho. Ah. Soy excelente con la varita, profesor. No sean mal pensados. Eh... Ok, ¿ahora? ¿Qué tengo que hacer? Acá. La profesora Weasley organizó todo para que yo vaya a la aldea cercana de Hogsmeade y reponga las profesiones que perdí. Vamos a ir a Hogsmeade. Eh... ¿Es por allá? Ok. Eh... Es por ahí, pero no puedo atravesar las paredes todavía. Ok. Eh, tengo que buscar... Un camino. ¿Esta puerta se abre? No. Debe ser por acá, mire. Ah, 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 ah. Usar. Okidoki. ¿No? Hola, hola. 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 ¿Me saludó? ¡Uno me saludó! Sí. Hola. Hola. Hola, hola. Hola. Ah, ya está. Ah, los había saludado a él en realidad. Ok, no importa. Él quiere quedarle bien a todo el mundo. Hola, está tú. ¡Ah! 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 Páginas de la guía de campo. Gatos de madera. Esta estatua de madera se asemeja a Pangur Van, un intrepidio felino cazador de ratones y devoto compañero de estudio. ¿Será alguna transformación de la profesora Weasley? ¿Será eso en realidad su ex esposo? ¿O alguien a quien le tenía mucho rencor? ¿Oro de por ahí? ¡Opa! ¡Bueno labio! ¡Bueno labio! ¡Bueno labio! ¡Hola! ¡Buen sombrero! ¡Hola, Nati! ¿Me buscabas? Sí, te buscaba. ¡Hola! Nati, espero no haberte hecho esperar mucho. No, en absoluto. La profesora Weasley me dijo que tienes que ir a Hogsmeade. Debes estar impaciente por volver a tener tus cosas. Y por verla... Sí, no sé que tenía mis cosas, pero... Bien. ¿Nos vamos? ¿Vamos? Mi intención es darte una experiencia de primera clase en Hogsmeade. ¿Y nadie tiene que firmar el permiso? Ah, no, creo que eso era para los menores de tanto, de quince sería, ¿no? O los de las primeras clases. No, pero cuando van están en tercero y les piden todavía. No permiso de formación. Están en quinto, capaz que ya no firmamos. O capaz que en esa época no existían padres. Sí, sí, esto es casi como la prehistoria. Cumplí cinco y... ¿En serio? De verdad. Sí. Cumplí cinco y ya tenía mi carrera por tu cuenta. Pensé que te gustaría tomar una cerveza de mantequilla en el pueblo. No me gustan las cervezas de mantequilla. No suena a nada rico. ¿Y vamos a ir corriendo así hasta Hogsmeade, Nati? No, qué increíble. Hogsmeade es hermosa en esta época del año. Está increíblemente de hecho jugador, ¿verdad? Pero ese es uno de los momentos del año en los que prefiero no salir. Me pregunto si habrá estaciones en el pueblo. No te gusta el frío, ¿verdad? Ya lo vamos a descubrir, pero va a estar buenísimo. Ah, no me molesta tanto el frío. Si en el momento salimos y está todo nevado. Pero demoré en acostumbrarlo. No crecí entre la mantequilla. Yo entiendo que tú quieras ir derecho a Hogsmeade, pero yo tengo muchas, 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 muchas ganas de doblar para cualquier lado. Ah, bueno, algo así se iba a decir. Suelo ver crisopos en esta zona. Sí. ¿Y qué tienen de especial? Son llamativos a la vista. Pero si los cocinas, puedes usarlos para elaborar cocinas. Ok, ¿los juntamos? ¿Qué es eso? Ah, las flores. Flores, trompeta. Trompe flores. Flor, para, acá hay algo. Nati, espera. Espera, acá hay algo que orilla. Cristales. Opa. 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 Me pregunto cómo recojo todo mágicamente. Al ser un mundo mágico, los desarrolladores estuvieron fácil ocultar las mecánicas, ¿no? Digo, es un mundo mágico, todo puede ocurrir. Puedo llevar toneladas y toneladas de opal. Sin que me gine de ninguna incomodidad. Oír rumores de que han visto hipogrifos cerca. ¿Cuál es el bosque? ¿Es el bosque prohibido? Sí, claro. Hola. Claro que ya tiene nombre. A la izquierda está el bosque prohibido. Ok. Es una zona prohibida para el alumnado, como su nombre... ¿Bosque prohibido? ¿Por qué está prohibido? Los profesores afirman que es peligroso. Pero el hecho de que lo llamen prohibido lo hacen más atractivo. Exacto, si vos querés algo, que alguien no vaya algo, no le pongas prohibido. Es obvio. Hogsmeade, detrás de qué colinas. Allá. Bueno, está en la típica. Ah, allá debe ser. Aquí es la cabaña. Confieso que me sorprendió que la profesora Weasley mencionara que conocías la zona. Hace poco que llegaste aquí. ¿Eso dijo? Ah, ¿saben por qué los puedo ver, no? A los test tracks. Porque presenciamos la muerte de Jorge. Es un dato curioso. Si no te diste cuenta, en el episodio 1, cuando muere Jorge en el ataque del dragón, ahí te empiezan a mostrar a los test tracks. Hasta antes no te los habían mostrado. Justamente por eso, porque los podés ver después de que presenciás una muerte. ¿Te estás adaptando? Recuerdo que las primeras semanas luego de mi llegada se sintieron algo extrañas. Sí, me estoy adaptando. Todo era tan nuevo y desconocido. Me estoy acostumbrando. ¿Y tú? ¿Al fin te acomodaste? Aún extraño mi tierra. Pero aquí también es lindo. Además, salir del castillo y explorar me ayudó a asentarme. Diría que Howard se ha convertido en un hogar para mí. Espero que lo sea para ti también. Yo lo espero también. Para estos hongos. Señor Moon. Es el celador de Howard. Luce un poco demagrado. El celador es... El cuidador, ¿no? Hola, señor Moon. ¿Conoce a esta persona de quinto año? Un placer. Tal vez quiera dar media vuelta, señorito Nye. Media vuelta y... Correr. ¿Está todo bien, señor? Claramente no está todo bien. ¿No? No gustan grandes como platos. ¿Qué cosa, señor Moon? Tranquilo, señor Moon. Demi... Guys. Horrible, peludo y aterrador. Ah, este será uno de los que nombró... Willy. La profesora. Buena suerte. Pobre señor Moon. Interesante. Ah, no. Demi Guys. Creo que se divirtió demasiado en el pueblo. Demi Guys debe ser una criatura, ¿no? Yo diría que nunca lo había visto en tal estilo. Ya casi. Hay mucho para ver fuera de los muros del castillo. No solo Hogsmeade. Estaré encantada de salir a explorar cuando quieras. En vista de los humoes sobre los duendes y todo eso. Entierda a nadie, ¿no? Será bueno tener compañía. Me llevo todos los recursos. Lo tendré en mente a nadie. Gracias. Buena ropa. Me gusta tu ropa. Adiós. Buen sombrero. Me gusta tu sombrero. Y llegamos. Es difícil saber por dónde empezar. Las tres escobas y polvo de cerveza de mantequilla. Hola, gato. Y Honeydukes ofrece dulces de todo tipo que te imagines. Ok. No podría elegir una tienda favorita aquí. Pero aquí venimos. Cada vez que vengo, todo se ve diferente. Te puedo asegurar que en Hogsmeade encontrarás lo que sea. No, no estamos en Hogsmeade. Vienen. Y en algún momento que no sea en invierno a Hogsmeade. Siempre le recuerdo nevada. De seguro en los libros sí, pero en las películas no lo vi. Una nueva varita. Claro. Te agradará el señor Ollivander. Y muero por ver lo que puedes hacer con una varita propia. Podrás obtener todo lo que necesitas. Y aún tener tiempo para explorar un poco. Tómate el tiempo que quieras para disfrutar Hogsmeade. Podemos encontrarnos en la plaza del pueblo cuando termines. Gracias, Nati. Y quédate. Te veré pronto. Visita Tomos y Pergaminos. Visita Ollivander. Visita Pociones. Visita el Lago Mágico. Todo eso voy a tener que visitar. Ok. Voy a visitarlo, pero... En el próximo episodio, porque tengo que cortar ahora. Pero bueno, ya estamos en Hogsmeade. Y el próximo episodio se va a poner muy interesante. Vamos a visitar todo eso que dice ahí. Tomos y Pergaminos. Ollivander. Pociones. Y el Lago Mágico. Y vamos a conseguir la varita. Que estoy muy emocionado por visitar Ollivander. Creo que es lo que más me emociona. Y tú eres muy tierno. ¿Puedo agrisarte? No, la varía. Agrisarte, dije. Hola. Hola. ¿Puedo semillarlo, señor?